de la ciudad de Jerez. Conducción ágil, informativo, familiar, y positivo. Inicia ahora. Entre Jerez en familia. Amigos, hola, bienvenidos, buenas noches de nuestra parte entre Jerez, un equipo joven trabajando para todos ustedes. Buenas noches, Moca Visión 48 es el canal a través de donde transmitimos este espacio, pero igual estamos a través de nuestras redes sociales, Facebook en vivo, Moca Visión RD, el Facebook de esta planta televisora, también arroba entre Jerez en todas las redes sociales, y en nuestro canal de YouTube 24 7, actualizando nuestras redes, síguenos. Nosotros siempre destacamos el valor que tiene nuestra juventud, pero cuando conocemos una mujer que su crecimiento ha sido paso a paso, una trabajadora incansable, ha ido escalando peldaño a peldaño, ella inició con una empresa pequeñita que fue un centro de uñas, el cual ya tiene alrededor de 11 años ofreciendo un servicio, pero aparte de eso, ella actualmente es encargada legal, es encargada del departamento legal del ministerio de la mujer en Espaillat. Teresa Minaya nos acompañará este jueves, vamos a conocer parte de su historia, no obstante, ella al principio ser una madre soltera, pues ha salido adelante, hoy en día ya está casada, tiene dos hijos, y trabajando dignamente, pues se está destacando en Moca, y nosotros eso es lo que queremos proyectar aquí en Entre Jerez, así que no se pueden perder esta entrevista, este próximo jueves 23 de agosto a las siete de la noche. Gracias a Titanio Fashion, me viste cada día, hoy me sorprendió con esta mercancía nueva, está hermoso este polo, usted lo consigue en varios tonos, en Titanio Fashion, ese jean está hermoso, la correa, usted lo consigue por allá, sí, 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 sí. Gracias también a nuestra gente de la Casa Dominicana, electrodomésticos en general, auspiciando Entre Jerez, recuerde que tenemos una Casa Dominicana a nivel del país, pero aquí en Moca nos visitas en la independencia 29, puede llamarnos al 577-6930, y en las redes sociales nos sigue como la Casa Dominicana Oficial, ahí puedes ver la gran variedad que tenemos para ti. Quédese con nosotros, le damos seguimiento al caso de Brecht, cómo va todo este proceso, en breve, entre otras informaciones, anoche se puso a circular el libro del poeta Marcelo Percio Pérez en Santiago, y tenemos imágenes de lo que pasó en esa puesta en circulación en Casa de Arte anoche. Además, hablaremos de las expectativas del cuarto seminario, por una comunicación más activa a Pratelmepe 2018, así que, quédese ahí. ¿Tú crees que es verdad lo de esa encuesta? Lionel, Danilo, Margarita. Bueno, exacto. Entre Jerez en familia. 92 millones de dólares. ¿Qué caballaito? Había pagado la compañía constructora Norberto de Brecht a legisladores y funcionarios dominicanos, productos de sobornos para que le dieran ciertas obras importantes del gobierno. Reanudaron la audiencia preliminar de este caso tan sonado en el mundo entero, y Francisco Ortega Polanco, quien es el juez de la jurisdicción especial de la Suprema Corte de Justicia reanudó esta audiencia y los siete encartados, en este caso, donde la constructora brasileña aportó estos pagos de soborno a legisladores y otros funcionarios. Entre estos están Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pitalú Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Mocano, Tomi Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vázquez Martínez. La defensa de este último, en el caso de Chu Vázquez, como se hace conocer, presenta alegatos de su cliente ante el magistrado, abogando porque se le permita conocer las pruebas que alega el Ministerio Público tener en contra suya. Se recuerda que en la audiencia anterior los debates se concentraron en la solicitud de los abogados de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa sobre la solicitud de documentos del caso. La misma fue acogida por el magistrado quien ordenó la entrega de dichos documentos y el receso hasta hoy. Todavía a esta hora se está llevando a cabo esta audiencia preliminar en un caso tan complejo que involucra entes de vital importancia para la política de República Dominicana, para el gobierno y para los gobiernos anteriores que ha tenido República Dominicana. Y continuando con ese mismo tema que tiene que ver con Odebrecht, el Procurador General de la República pues rechazó este martes la solicitud de traer al país al exgerente de Odebrecht, Marcos Vasconcelos, porque han planteado algunos imputados en el caso. Además, precisó que las declaraciones del ex ejecutivo de la constructora brasileña están contenidas entre las más de 1.700 pruebas de caso depositadas por el Ministerio Público. A finales de mayo del 2017 el Ministerio Público imputó a 14 personas por el caso. Cuando se presentan pruebas y algunos imputados pues tratan de hablar de otra cosa, quizás para distraer, quizás para movilizar. Si tenemos declaraciones, basámonos en la declaración. Imagino que en unos días también dirán que faltan más pruebas, pero ya se la han entregado. Son más de 1.700 pruebas, las tienen en sus manos. Ahora es hora de discutir esto en el tribunal, que defiendan sus pruebas y que digan de dónde han sacado el dinero que tienen. Sabemos que al final llegará el momento en el que pues haya que conocer en un juicio de fondo este caso tan importante. En junio pasado, el Procurador General presentó acusación formal contra seis, dejando a ocho fuera el expediente. Amplíe las informaciones en nuestro canal de YouTube. Somos Entre Jerez, una producción Jerez Grupo Creativo. Agradecer siempre a todos aquellos que nos siguen. Nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Mira, quiero hacer un paréntesis ahí para decir que el hecho de que usted pueda ver que algunos presentadores vistan de la manera que nosotros vestimos o nos comportamos, ¿verdad? Rosy con su cabello así un poco informal, yo con este tipo de vestuario. ¿Por qué tú? No significa que uno no pueda hacer un comentario certero en ocasiones sobre temas tan complejos como el caso de Brecht. Cierro paréntesis, sí, porque no necesariamente ya el mundo de la televisión ha ido cambiando. Abrí paréntesis y vuelvo y lo cierro. Tú sabes que a propósito de eso que tú estás hablando, el sábado 25 de este mes, este sábado, en el Club Recreativo tendremos el seminario, el cuarto seminario a Pratelmepe 2018 por una comunicación más activa y de hecho a Miguel Franjul, quien es director del Listing Diario y que es uno de los disertantes, le toca hablar sobre el periodismo 40 años atrás en comparación con el periodismo que se hace ahora, tratando el tema de las redes sociales, la tecnología, a propósito que tú hablas de eso y es que cada día nos vamos renovando aún más y con eso del periodismo y la comunicación también. Así que les invitamos a aquellos comunicadores a que si no se han inscrito, que se motiven y se inscriban porque hay que prepararse cada día más. Aparte de Miguel Franjul, estará con nosotros María Cristina Camilo, de Cana, desde los inicios de la televisión dominicana, que tiene mucho que aportarnos a nosotros y Yagna Tavares, comunicadora de larga data, muy conocida a nivel del país y ahora con el tema de la entrevista que le dio al presidente de la República, Danilo Medina, pues mejor aún porque vamos a poder interactuar con ella directamente y cualquier inquietud hacerla. Y de Yagna hay mucho que aprender, es una de las más trabajadoras y las que ha permanecido con el paso del tiempo y con credibilidad. Los moradores de La Piragua quieren enviarle un saludo muy especial al presidente Danilo Medina y también al gobernador civil y provincial de esta ciudad a través de un llamado para que reparen sus carreteras a propósito de que están reparando algunas en el municipio y sobre todo que en los próximos días inaugurarán los apartamentos que y se entregarán a ciudadanos los nuevos apartamentos en la soledad. Aquí está la comunidad en vigilia esperando que ustedes cumplan con el asfaltado completo porque no somos indigentes, nos están discriminando, dejando un tramo de carretera por concluir que lleva mil metros de asfalto y estamos en lodo total, como ustedes pueden ver, esta tarde llovió y los motores se enchivaban, se tapaban de lodo, la gente se caía, ¿por qué? Porque está totalmente inconclusa, de manera que para que esta comunidad esté tranquila y en paz y la salud le llegue al hogar y no se le afecte su hogar con el por vaso al pasar los vehículos, le decimos a las autoridades que vengan a concluir este tramo, así que le agradecemos el llamado que le estamos haciendo, se lo cumplan y para que no se le diluzca la inauguración de los apartamentos, vengan a cumplir con este tramo, porque de lo contrario tendríamos que llamarle a este tramo aquí los indigentes, los humillados, los vejados, los olvidados y somos personas iguales todas, ¿es cuánto? Muchas gracias. Bueno, esto es parte de esta protesta pacífica, los moradores de La Piragua pues hacen un llamado al gobierno pues para que terminen de asfaltar los 700 metros de carretera que faltan, a propósito veía hoy por la zona de Villa Estela que estaban asfaltando esa zona, pero entonces llovió. Barrio Don Bosco. Sí, esa pero llovió a hoy cayó una ligera llovizna, como dicen, y pues esto produce deterioro más rápido de nuestras carreteras. Me llegó la invitación para Villa Esperanza La Soledad por parte del INVI, será la inauguración y la entrega de estos apartamentos el miércoles 22, de su mañana, a las cuatro de la tarde en la calle Camino a La Soledad, sector La Soledad. Aquí en Moca estará el presidente Danilo Medina, invita el INVI, ahí está la invitación que nos hicieron llegar desde el INVI y se estarán inaugurando finalmente estos apartamentos a propósito de las inundaciones que hubo hace años, hace unos años, y esperemos que se sigan construyendo este tipo de viviendas para seguir apaleando un poco el cordón de pobreza que existe en algunos puntos de nuestro municipio de Moca. Y uno mencionar recientemente ahora, ¿Verdad? El tema de 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 noventa y dos millones de pesos, de dólares, que se fueron quien sabe dónde, pues imagínate cuántas viviendas se pudo haber hecho con eso y la carretera que se hubiesen podido hacer. Imagínate. Continuamos entre Jerez, agradecer a Galeto Risto Restaurán, y es que a tan solo veinte minutos de Moca La Vega, está Galeto Risto, un lugar agradable con un ambiente acogedor que combina los sabores exóticos de la comida asiática, una gran variedad de bebidas y cócteles. Usted puede disfrutar con toda la familia, su pareja, sus amigos de Galeto Risto, en la calle Padre Adolfo, esquina Señoritas Villa La Vega, Galeto Risto Restaurán. Ven a disfrutar del buen ambiente y el sabor del arte culinario. Nos vamos a la comunidad específicamente de la ermita Moca. Ellos se oponen a la instalación de una antena de telecomunicaciones. Vamos a escuchar la vamos a tomar con tú y paredes. No. Ok. Sea de quien sea la antena, sea quien sea que la ponga, la vamos a tumbar. Porque nosotros aquí, esto aquí no se va a permitir, aunque venga el presidente de la república, a montar la antena. Porque al presidente también se la tumbamos. Ojalá sea el presidente que sea. Ni al presidente de los Estados Unidos le vamos a permitir una antena aquí. La radiación que emite esta antena de transmisión activa lo que son las células canjerígenas, o sea, lo que produce cáncer. Demostrado que Discovery no anda inventándose datos y muchas cosas que no son. Además de eso, puede provocar abortos en las mujeres en estado de gestación. Entonces, nosotros, como parte de esta comunidad, no podemos permitir, lo decía en una ocasión, no es nada personal, en contra de nadie de nosotros que están aquí, sino es salvaguardando la salud de cada uno de los comunitarios que estamos aquí. El señor Mario Álvarez, que es el encargado de fiscalización del ayuntamiento. Fuimos a sus oficinas, también con una carta y copia de la firma que recolectamos en la comunidad. Nos dice el señor Mario que él tenía conocimiento del caso, porque cuando las personas estaban aquí, él mandó dos inspectores. Habló con uno de los ingenieros y ellos se retiraban porque dijo que no había ningún documento que avalara que ellos tenían derecho a hacer estudio de suelo. También nos recibió la carta y nos firmó la carta como recibida. Siempre que usted va a instalar un negocio en algún lugar o va a instalar este tipo de antenas, ¿verdad? Debe hacer un convenio con la comunidad. La comunidad debe saber qué se está haciendo en su zona y sobre todo con el tema de que estas antenas pueden o no causar algunos daños. Agradecemos a Ashley Comercial, electrodomésticos en general, facilidades para que te lleves todo lo que necesitas. Aprovecha los especiales de aires acondicionados. Ashley Comercial creciendo y tiene cuatro sucursales. Estamos en Juan López, San Víctor, calle José María Michel, que está en nuestra tienda principal, y la Presidente Vázquez, Casa Esquina, Inver. Ashley Comercial, don José García, Cerrata y todo el personal siempre con excelentes atenciones. Visítanos. Vámonos con la siguiente información muy positiva en donde el comunicador Luis Abreu, no es la primera vez que él realiza este tipo de actividades en beneficio de los niños, entrega útiles escolares en la comunidad Los Pilones, específicamente en el Centro Educativo José Gregorio de León. Bueno, queremos agradecer a la directora de esta escuela que está ubicada en los pilones de esta comunidad, por darnos la oportunidad de entregarle esos útiles escolares a estos niños. Si nosotros tenemos varios años realizando este tipo de actividad, nosotros realizamos un evento recientemente que se llamó Old School Day, que era de Carlos Clásicos, donde nosotros pedimos sólo los materiales que hoy estamos entregando a estos niños. Agradecemos a todas las personas que se dieron cita, eso fue en el mes de junio, ese evento se realizó ahí en Estancia Nueva, y de verdad que nos sentimos muy agradecidos por abrirnos las puertas a esta escuela. Más adelante volveremos de nuevo a hacer una entrega de algo muy importante que se está cocinando, y de verdad que agradecemos a Dalia Grullón por la oportunidad de ser proveedos, a todos los racings del país que se dieron cita, y más que agradecido, bendiciones para todos. Directora, ¿qué importancia tiene estos útiles para estos niños? Bueno, para mí tiene mucha importancia porque hasta el momento tenemos pocos niños porque los padres afectan a uno de ellos, que le pueden dar a sus hijos porque no pueden encontrar y no pueden encontrar en una cuota. Estas escuelas son por la C, A, A, F, niños, que no van a la escuela, porque es una comunidad de los trabajadores, que tienen a veces para el inicio de la ni escolar, comprar los útiles para los que se llanten. pero ustedes, con esta ayuda, bueno, pues ya, a partir de hoy, ahora lo que se va a dar es para nosotros, cuando estuviéramos, lo van a ir a conocer, cuando estuviéramos, entonces está bien. Luis Abreu, desde acá le mandamos un saludo especial, un abrazo y un beso de parte mía, conocemos la calidad humana de Luis y de verdad que te queremos mucho y qué bueno que puedas hacer esta labor tan bonita, ojalá que otros también imiten esta causa o esta acción más bien y se unan a esta causa. Saludos en Villatrina para Carmen, Stephanie, Ray y Ryan. Siempre nos ven desde esta comunidad productiva. Me encanta Villatrina. Alex, estuviste por ahí, vi unas fotos hermosas que te hizo Lixander, Abel Jerez, y de verdad que en Villatrina se pasa bien. Como le dicen ahí donde, le dicen el malecón de Villatrina. El malecón sin agua, sin mar. El mirador, le dicen. El mirador de Villatrina. Un saludo para toda esa gente bonita. Colmaderos, amigos y familiares y también motoconchos, compañeros del señor Marcos López, están denunciando a través de nuestras cámaras de que la DNC le puso droga a este joven y que ellos afirman es inocente. Usted es motoconcho de esta parada. Usted vio el día que retaron a Marcos. ¿Qué pasó ese día? Estaba agregado ahí a ese palo de lujo. Venía y se le tiraron. Me echaron manos. La policía le decía, gózame, gózame. Yo decía, este muchacho de motoconcho de aquí, incluso me está diciendo que estaban para hacer dos conchos para comprar dos pampas. Y me dice, él mismo le llegó a la policía. Le tiraron. Y yo le decía, mucho de motoconcho, esto es bueno de aquí. Es fácil, gózame. Y lo metieron a la fuerza en el carro. Pero que no lo registraron aquí. Que de vez de ellos era registrarlo. Para si tenía o no tenía. Estaba pidiendo que lo desnuden, supuestamente. No, que lo registraran. Pero que ellos no dieron tiempo. Andaban acá. Él estaba ahí parado ahí. Él había ido a mi casa a comerse algo. Y me dijo a mi loca, estoy ahí, voy a hacer un conchito para ver que le llevo al niño. Nació un niño con problemas, tú sabes. Y estaba ahí agregado como ellos se desmontaron agresivamente, ¿sabes? Y lo montaron a la fuerza, le dieron golpe, también lo maltrataron muchísimo. Le dieron con la pistola aquí a él. Y yo opino que tampoco deberán hacerlo así porque si ellos le tiran ahí, caminan con este arrestado o algo por investigación o algo, ¿entendrían? Pero no hacerlo tampoco así, como ellos lo hicieron. Le dieron y todo lo maltrataron. Tú ves, le dieron muchísimo golpe. Ahí está esta denuncia, pero el fiscal, procurador fiscal de Espallat, José Aníbal Carela, habla con relación a este caso, pero también trata el tema muy delicado cuando hay familiares que denuncian que a su pariente le pusieron drogas. Eso es lo que dicen popularmente. Aníbal Carela habla con relación a eso y otros casos. Vamos a escucharlo. Una denuncia sobre eso. Mira, José, el hablar de la población de Moca pienso que puede ser demasiado amplio. Lo cierto es que nosotros le hemos dicho a la población en sentido general que cuando haya cualquier duda de una actuación tanto policial como de la BNCD como del DICAM, se acerquen aquí a la fiscalía y nosotros le hemos demostrado de que hemos realizado la diligencia del lugar y hemos mandado a buscar a esa gente. Hemos verificado videos. En una ocasión, no recuerdo como ahora, que alguien lo arrestaron y dijeron que lo habían registrado delante del mundo y cuando nosotros verificamos cámaras, no lo habían registrado. Lo habían registrado el cuartel y supuestamente le habían puesto droga. ¿Qué hicimos nosotros en ese caso? Nosotros echivamos ese caso porque entendíamos que no teníamos los suficientes méritos para nosotros llevar a cabo ese proceso. Por lo que por este medio nosotros llamamos a la población de que cuando vean una actuación no adecuada como lo establece el protocolo de cada uno de esas actuaciones que vengan aquí a la Fiscalía. Nosotros trabajamos con la puerta abierta y ustedes como medios, como reporteros gráficos saben que es así. Aquí esa puerta permanece abierta para toda la población en sentido general. Yo pienso que le hacemos reiterados llamados para que cualquier cosa vengan aquí a la oficina y nosotros investigamos el caso del cual se denuncia. Yo pienso que todo el mundo recuerda que hace aproximadamente tres años justamente el 14 de septiembre del año 2015 aquí había una huelga ¿verdad? De eso llamaba paro o cosa. Y entonces en ese momento en Marcotillo le dieron muerte a Luis Ramón Peña de Jesús. ¿Quién le dio muerte? El agente policial José Leonardo Franco. En el día de ayer la Fiscalía logró que a esa persona se le condenara a 10 años. Por lo que yo pienso que es una muestra más de que el Ministerio Público cuando tiene todas las posibilidades pues investiga y cuando no la tiene el esfuerzo inclusive. Ahí tenemos un resultado de esa investigación que dicho sea de paso todo el mundo dice el que está muerto en huelga se queda muerto. Fíjense que no es así. Nosotros hacemos las indagaciones del lugar y si tanto el agente como el no agente tiene la responsabilidad penal pues nosotros acusamos y conseguimos condena. Gracias a José Aníbal Carela Procurador Fiscal de Espaillat Ministerio Público por la información aquí en Trejeres. Tienda Blanco y Más se encarga de vestirme cada lunes cada lunes martes y jueves si es que en Blanco y Más encuentras ropa bonita de calidad a muy buen precio hoy con este body así se llama body en colores famosísimos lo puedes combinar con jeans con un short como tú quieras es que Blanco y Más siempre tiene el atuendo ideal para ti. Estamos en la Plaza Deli primer nivel en la calle Presidente Vázquez casi esquina Inver ahí está Miguelina siempre con buenas atenciones un saludo para Natalie también que está ahí en la tienda Blanco y Más nos sigues en las redes como Roba Blanco y Más y el Salón Rafaelina siempre innovando mañana miércoles es miércoles de diseño de secas tintado y depilación así que si quieres lucir unas cejas hermosísimas colocarte las pestañas pelo a pelo que se ven muy naturales pues haz tu cita mañana tempranito 809-578-7075 y nos puedes visitar en la Sunrise módulo 209 Salón Rafaelina según la encuesta Mark Penn Danilo Medina Margarita Cedeño de Fernández y Leonel Fernández están técnicamente empatados donde el 24% de los encuestados señaló que sea el presidente de la república mientras que un 22% piensa que podría ser la vicepresidenta de la república y un 21% considera a Leonel Fernández esta pregunta se hizo de manera abierta donde técnicamente están empatados 24-21 dentro de un margen de error de 3 puntos luego le sigue Francisco Domínguez Brito con un 7% y según esta encuestadora un alto 17% está indeciso ¿Quién debe ser el candidato presidencial del PRM? esta pregunta también se hizo de forma abierta es decir sin sugerir nombres a los encuestados donde Luis Abinader aventaja por 9 puntos a David Collado y por un 24 a Hipólito Mejía Abinader es el mejor visto por los hombres y por los jóvenes y David Collado por las mujeres pero entre los que se definen como simpatizantes del PRM y presumiblemente con derecho a votar en una convención un muy alto 67% favorece a Abinader 18% a Mejía 14% a Collado quien sin embargo es bien visto por los independientes la alta impopularidad de Hipólito Mejía según este encuestador está afectando su voto Leonel Fernández y Luis Abinader también según este encuestador están técnicamente empatados los dos candidatos quedan empatados dentro del margen de error de un 3% al sacar el primero o sea Leonel Fernández 33% y el segundo 31% con un alto por ciento de indeciso mientras que en los casos de Leonel Fernández de Collado el primero ganaría con 10 puntos de diferencia y contra Hipólito Mejía por 20 puntos así está la situación o parte de una encuestadora como es la Mark Penn en torno a las elecciones de República Dominicana a propósito de que ya aprobada la ley de partidos promulgada la ley de partidos el 2019 viene una avasallante campaña política para lograr la presidencia de la República y otros cargos en los municipios y provincias tú te has dado cuenta empiezan a salir encuestas pero ¿cuál es el posible candidato que suena más ahora mismo a la presidencia? ¿cuál es el posible candidato que está haciendo su trabajo haciendo encuentros a nivel del país? me dicen que hay otro encuentro que lo va a hacer pero en el Santo Domingo como hizo el evento multitudinario el pasado domingo que es Carlos Amarante Varet y tú te acuerdas que nosotros hablábamos si eso si está estipulado en la ley que pueda estar haciendo campaña de esa manera porque prácticamente campaña que le está haciendo ¿es Carlos Amarante Varet un contrincante contra Leónel Fernández? Pregunto ¿tuviste el discurso que él dio el domingo pasado? sí, porque le tiró fuerte al equipo de Leónel le tiró fuerte con el tema de la oposición interna y todo eso nuestra vía de comunicación 809-578-6626 en estudio Danilo ¿va o no va? Danilo ¿viste lo que dijo en la entrevista? que él en su momento hablará del tema de la reelección ¿la gallina o el huevo? el huevo o la gallina venimos en breve no se muevan Entre Jerez es auspiciado por Ashley Comercial con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio Ashley Comercial visítanos Hollywood Center para el cuidado de tus uñas de las manos y de los pies estamos ubicados en la calle Rosario en esta ciudad de Moca Hollywood Center Lavandería Williams el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente 809-578-4785 Doctor Guerrero con Tunti Cáceres Moca Lavandería Williams Casa Dominicana electrodomésticos en general excelentes facilidades para que te lo lleves todo Casa Dominicana Independencia 29-809-577-6930 una tragedia ocurrió aquí en Moca específicamente en la comunidad de Guauci y es que una niña de tan solo un año y cuatro meses de edad murió calcinada al incendiarse la vivienda en que vivía con sus padres la niña fue identificada como Marilyn Molina Mercedes y los padres son Simili Agustín 24 de nacionalidad haitiana y Mayrení Mercedes Dominicana de 18 años el incendio fue causado por una vela a eso de las 9 de la mañana de este martes bueno nosotros recibimos una llamada en el cuerpo de bomberos este del 911 inmediatamente se procedió a salir hacia acá dos unidades a la vez porque ya teníamos información de que el caso era grave y podía convertirse en mucho más grave por la cercanía de las tantas casas más que hay aquí que son en su mayoría construidas en madera cuando llegaron las primeras unidades algunas dificultades para llegar porque como dije hace un momento el acceso de la calle hacia acá es muy difícil los vehículos no entran al lugar del hecho y de todas maneras se pudo sofocar evitando que otras casas cogieran la misma suerte de la ya afectada lo que no se pudo evitar ha sido la muerte de una niña de apenas un año y cuatro meses más o menos es la información que tenemos que había quedado dormida supuestamente sola ¿verdad? en la casa decíamos también que los padres muchas veces por la necesidad imperante en que viven estos tipos de personas pues muchas veces tienen que salir a trabajar los dos para poder suscitir para poder mantener a su familia ¿cuál es el nombre de la niña? Marilyn Nicole Molina tenía un año y cuatro meses dime ella estaba sola en la casa sí yo soy una mujer que hace pavores y yo una mujer de la dueña de la casa estaba tomando unos limones en su casa y ahí ella no podía me dio que le ayudara y como yo era una mujer yo fui a ayudarle y cuando vengo veo ay Dios mío voy a sacarle ¿no pensaste que la niña podía correr peligro sola? pero yo no dejé yo sabiendo lo podía pasar pero yo no dejé nada prendido yo no sé cómo sucedió eso yo sé que no ¿cuál es tu nombre? tu nombre así se expresa la madre la nota que tenemos dice que fue producto de una vela que dejaron encendida el incendio ocurrió a eso de las 9 de la mañana según la información pero escucharon ustedes las declaraciones de la madre que no dejó nada encendido y es que los pequeñitos tampoco deben dejarse solo en casa y más una pequeñita de tan solo un año lamentable esta información tenemos que continuar con el desarrollo de Entrejeres regresamos no se vayan el género urbano siempre se hace sentir con un tema u otro en esta ocasión o los exponentes de género urbano en esta ocasión el cantante urbano vaquero se pronunció sobre la resolución del instituto nacional de tránsito y transporte terrestre que prohíbe luz el uso de luces de alta luminosidad a propósito de que ayer hablábamos del tema en vehículos de motor que circulen por las vías públicas a través de una publicación en redes sociales el intérprete cuestionó la medida y recordó que por falta de iluminación en las vías se producen diversos crímenes o intentos de asaltos como el que sufrió a principios de mayo de este año ahora ustedes quieren ponerse la difícil a quien hace su sacrificio para comprar las luces que les faltan muchísimos lugares de nuestro país no joda hombre así se expresó el cantante urbano vaquero el intran asegura que las luces led causan accidentes de tránsito deslumbramiento y desorientación de conductores pero hay también una imprudencia que usan mucho los que van manejando y es que por ejemplo si viene un vehículo de ambas vías se supone que si yo voy de frente aquel debe bajar la intensidad de su luz y ponerla más leve entonces ese cambio a veces no se hace y produce poca visibilidad en el momento o puede ser que en un momento que te dé una luz led muy alta pues que también tu visión se empañe que eso pasa en las carreteras cuando uno va guiando anoche participamos de la puesta en circulación de holocausto del silencio del poeta mocano persio pérez específicamente en casa de arte en donde a través de la alfombra roja de la poesía casa de arte busca la manera de interactuar con poetas de otros puntos y con poetas de santiago y de otros puntos del país puesta en circulación holocausto del silencio casa de arte santiago entre tres en familia los invitados especiales de esta noche persio pérez y las otras robas eso es lo que estamos buscando ese espacio de contacto de descubrimiento de otros creadores de otras provincias de otros municipios en nosotros trasladarnos a moca hay un buen resultado y hay una estrategia de alianza porque no sabía que la gobernación de moca tenía un departamento de cultura que no existen santiago verdad eso es aplaudible eso es importante y a raíz de ahí pues nació la idea de que es una belleza puede ser que la sombra roja vuelva otra vez a moca pero que vaya a la gobernación ¿en qué grieta encuentro tu lápida o tu hoguera o a tus nietos o tus recuerdos? ¿quién deja flores a la tumba de la primera madre? ¿quién rememora a los responsables de judez? sus exhibiciones pechos y abortos sus adopciones operaciones y reconstrucciones ¿quién canta por la solitaria su laminta guardando su piel cortada? ¿quién más protege en su sexo masacrado por eternidades de los borros? perdónica y dulce como vino aliadas del cielo que bañen la piel que bañen la piel del alma seca y cierran las grietas del olvido mientras dan de beber mientras dan de beber su irresistible música a los viajeros cansados cansados del camino hay noches cuando el sueño deseoso de aventura desea irse en ancas por los bulevares del silencio madrugador con su estirpe de sueño vencedor y vencido o cuando regresa ultrajado por las manos y los labios que solo disfrutan el drama acogedor yo me siento que estas cosas son un poquito como decir así difíciles en el sentido de que uno escribe no es para ganar espacio sino como una catarsis purificadora del sufrimiento con el que nace el humano desde más que una vida yo agradezco a Casa de Arte a su persona a Rafael Almanza Marco por este gesto para su boca y me parece importante y como decía esta semana en algo que publiqué si me tocara morirme esta noche me iría tranquilo sin desmordimiento porque no tengo de qué arrepentir y esa es la poesía y esa es la palabra que yo de todo menos el beso de la muerte de la gente que se considera mejor que otra o del mundo en el único centro de atracción son indetenibles las inundaciones del ego y se permite elegirse como la mayor estatua a la perfección matar la muerte es extensión solitaria de usted me gusta entre tantas muertajas callejeras y nadie encaja en mi piel cuando el todo otro amasado al punto salen estos gritos echando vivas a gritos y empuñar buenos empleos que son todos sus deseos dejen ya la maña vieja demandar al monte gente para tumbar presidente sin dar motivos de queja la prudencia aconseja que vivamos trae militos como pueblos hermanitos que mucha sangre ha costado en la ruina del estado poder los mandos maritos entre Jerez en familia entre Jerez Jerez Grupo Creativo presentó entre Jerez en familia sintonizanos otra vez 7 de la noche lunes a viernes Moca Visión